Que vayamos resumiendo para ello, como siempre, esta primera parte de... ¿Cómo estamos haciendo la semana? ¿Esta es la semana? Sí. Semana 3. Ok. Entonces hemos estado... El primer punto del flujo es... Decíamos que lo llave para ponernos. Sí, o mánica. Bien. Recordemos que la misma teoría es una... Explicación... De cómo... ¿Cómo voy a decir? Parcial. Intentaríamos que fuera global, pero no necesariamente. Es posible, tal vez sea por... En el universo una parte de él. En este caso, la teoría de conjuntos sería un marco conceptual que nos permite explicar la agrupación de cosas. Entonces, es un conjunto de entes que comparten características. Y... Entonces, un conjunto, una vez más, donde se lo trae en este libro, es una agrupación de entes que comparten características o propiedades. Para poder expresar esa teoría o ese marco conceptual que nos trata de explicar, en este caso, lo que son las agrupaciones de entes que comparten características propiedades, debemos establecer un lenguaje. Un lenguaje común, un lenguaje común, un lenguaje en el que podamos expresar esa idea o explicación. Por cierto, este lenguaje... Por cierto, este lenguaje tiene que ser un lenguaje en el contexto de la ciencia. Porque el lenguaje también puede ser estético, es decir, en el marco de la estética. La diferencia es fundamental, es importante ir a la siguiente. En el lenguaje estético, puede haber libertad en la interpretación del mismo. Hay una libertad que depende solamente de lo que establezca el autor de ese escrito. Bueno, este texto se tiene que interpretar o este discurso... El lenguaje puede ser oral o puede ser escrito. Si es oral el discurso, el lenguaje en ese discurso estético debe interpretarse dentro de este contexto conceptual. Por ejemplo, puede estar en el marco de la teología preco-romana. Entonces, debemos entender, Júpiter no es un cuerpo astronómico, sino que es un dios. El dios líder de los dioses, la más de los dioses. El Júpiter sería entre Júpiter, por cierto, entre los romanos. Si el contexto es griego, tendría que ser cero. Si el contexto es astronómico, entonces es un planeta, es un planeta astronómico. Si es en el contexto de la astrología, también es un planeta, pero tiene otras propiedades. Influye en la vida cotidiana de la gente. Si es en el contexto de la astronomía, pues influye en el sentido de que da jalones gravitacionales y quizá provoque la extensión de un planeta que se acerca al interior del sistema solar y llevará a la extensión humana porque el cometa puede ser un hombre a la tierra. Lo cual no podrían predecir los astrólogos, por cierto. Si los astrónomos son los astrónomos. Entonces, hay un marco o contexto conceptual que describe el autor del lenguaje estético. En el lenguaje científico, la interpretación está acotada, no por lo que diga el autor necesariamente, sino por lo que dice el contexto de autores que trabajan sobre ese tema. Si yo hablo de resonancia, ¿en qué contexto? Pero en la ciencia hay varios contextos. Puede ser de la física, puede ser de la química, puede ser de la medicina, aunque pudiera implicar el mismo fenómeno, pero visto desde tres ópticas diferentes. En el caso de la física se refiere a la relación entre fenómenos onduratorios. Hay resonancia siempre que dos ondas, hay resonancia entre dos ondas siempre que la frecuencia sea igual entre las dos ondas. Si comparten frecuencias y entran en base, habrá resonancia. Eso es en física, aunque no entendimos nada, pero ya sabemos que eso es en el contexto de la física. Si es en el contexto de la química, se refiere a propiedades de electrones orbitales en enlaces químicos. Cuando los electrones de una molécula están en enlaces pi alternados, entonces están en resonancia. Aunque no entendimos nada, ya sabemos que la definición es diferente. Hay un concepto de resonancia en física y hay otro concepto de resonancia en química, aunque pudieran compartir propiedades. Y en medicina se refiere a una técnica de visualización de imágenes para diagnóstico. Aunque a su vez dependa, por ejemplo, de la definición física de resonancia. Está acotada la interpretación del término o vocablo resonancia, dependiendo del marco conceptual de los médicos, de los químicos y de los físicos. Entonces, nuestro lenguaje en términos de la habilidad de conjuntos estará dentro de cuál contexto? ¿Del lenguaje científico o lenguaje estético? Científico. Tiene que ser científico. Tenemos que ponerlos de acuerdo, en grupo, en consenso, de que lo que vamos a definir tiene que interpretarse de esa manera y no de otra. No hay libertad. Si hay un poco de esplanitud mental, es consenso. Y ese consenso tiene que acercarse a la descripción de la habilidad. Esa es la parte de la investigación que tendría el lenguaje científico. Y por lo tanto, el lenguaje de la teoría de conjuntos como una teoría científica. Entonces, ¿qué es una agrupación de entes? ¿Qué son entes? Son entes, cualquier cosa, aunque no sea cosa material. Pueden ser ideas, decíamos, pueden ser botones, no son materia. Que comparten características. Tenemos que definir cuáles son las características. A su vez, esas características pueden estar en el contexto de otros marcos conceptuales científicos. En el contexto de la física, en el contexto de la química. Entonces, tendríamos que dejar de lado cualquier interpretación estética del lenguaje de la teoría de conjuntos. En este lenguaje lo podemos expresar de forma amal o lo podemos expresar de forma simbólica. El lenguaje se establece por medio de, de manera escrita, por medio de símbolos. Y la interpretación de los símbolos está dentro del contexto del lenguaje científico. Recuerden, la semiótica es, la semiótica es la parte de la filosofía que nos dice cómo interpretar símbolos. Esa es la semiótica. No, para que sepamos de qué estamos hablando. Si no, no hay un lenguaje común definido. Los símbolos se interpretan de acuerdo a las reglas de la semiótica. En la semiótica en ciencia nos dice que el lenguaje está limitado a interpretación que se acuerda por concepto. ¿Cuáles son esos símbolos? Los símbolos, a través de diferentes símbolos, vamos a definir las propiedades de los entes. Y las propiedades de los conjuntos. Ya habíamos dicho que los conjuntos se definen por medio de letras mariposizadas. Los conjuntos. Los entes de los que están formando los conjuntos se definen por letras minúsculas. Ejemplo de mayúsculas, A, B, C. Ejemplo de minúsculas, A, B, C. También se determinan los conjuntos, no solamente por las letras, sino también por... por medio de... el par de símbolos de llaves. La apertura y el cierre. La llave de apertura y la llave de cierre. Deben estar los dos símbolos para que sean conjuntos. Deben estar los dos símbolos para que sean conjuntos. De objetos, características que pertenecen a alguna categoría. Por ejemplo, podríamos decir que los reinos del fuego, por ejemplo, de uso de llaves... el lenguaje... el lenguaje... el lenguaje, si no parece, un lenguaje común. En el mismo contexto de la biología, podríamos decir que la biología... está formada por la zoología, la botánica, la ecología... la bioquímica, etcétera. ¿Eh? Es una... ¿Cómo lo llaman? Es un cuadro sináptico, ¿no? Es un esquema sináptico. Es un texto que nos habla de categorías o de cosas que pudieran estar relacionadas. La cual podemos describirla también con base en la teoría de conjuntos. ¿Cómo lo escribíamos? Esto es el lenguaje común. El lenguaje... Tal vez así para que no es claro. G no Q no Q. Lenguaje de teoría de conjuntos. ¿Cómo lo escribíamos? Podríamos representar, decíamos, cada uno de esos con letras. Entonces, la biología podría ser A, la zoología podría ser B, la botánica podría ser C, la ecología D, la bioquímica E. ¿Cómo lo representamos en lenguaje de teoría de conjuntos? A es igual a el conjunto de B, C, D, E, etc. ¿Qué quiere decir? Y las demás. En latín. E, etc. Y las demás. Aunque en español lo hemos castellanizado como una palabra, etc. Tiene el latín E y los demás. ¿Correcto? Entonces, esto es esto, pero en lenguaje de teoría de conjuntos. ¿Profesor dijo que los entes iban en una escuela? Ah, muy buena aclaración. Fasco estaba pensando en estos como conjuntos. Yo también pienso que eran conjuntos, ¿no? Sí. Tendríamos que poner acá que las zoologías son... ¿Qué conjuntos? Sí. Pero si nos referimos a estos como entes de este conjunto, no podemos representarlos con las mayúsculas, sino con las minúsculas. Excelente observación. Debemos transformar nuestros símbolos de mayúsculas que puse aquí, que me están hablando del conjunto de la zoología, el conjunto de la botánica, el conjunto de la ecología, etc., al conjunto del ente B, que sería la zoología, C, D, E, punto Z. Muy bien, muy bien. Esa es una excelente observación. A su vez, podríamos decir, como mencioné, por ejemplo, de la zoología, vayamos a la zoología. El conjunto B, ¿cuál sería? ¿De qué estaría formado? ¿De los animales? No, no, no. No los objetos de estudio. Estamos hablando del campo de estudio de la zoología, la disciplina. La zoología, ¿en qué áreas, ramas o partes o subconjunto? ¿La fisiología? ¿Anatomía? Es que anatomía sí es. Entonces, a su vez, podríamos decir que, podríamos, en lenguaje común, decir que la zoología, masología, quitar, por ejemplo, masología, está formado por, administrador de fisiología, ¿no? por mayúsculas. Fisiología, anatomía. Etología. Etología. ¿Otra vez? morfología citología yo creo que la citología está bien lo que sería la citología decimos que la biología se funda a partir del planteamiento de las teorías fundamentales las teorías fundacionales las teorías básicas los paradigmas fundacionales de la biología, la teoría celular todos los seres vivos están formados por células los virus no están formados por células, no son células no son seres vivos son entes biológicos forman parte del estudio de la biología pero no son seres vivos la biología establece que los seres vivos están formados por células ¿qué son los virus? pues virus ¿qué son los priones? priones ¿tienen efecto en la biología? sí afectan a las células matan a las células transforman a las células son mecanismos de evolución celular porque les meten pedazos de ADN lo que nos lleva al segundo paradigma o teoría fundacional de la biología como ciencia ¿cuál? la teoría genética la información que pasa de seres vivos a seres vivos en el proceso reproductivo está contenida en genes es la teoría genética la primera parte la primera teoría genética la plantea Gregor Mende en 1864 ¿cuál es la tercera? la tercera teoría fundamental ¿cuál es la teoría de la biología? ¿cuál? la teoría de la evolución la teoría de la evolución pero la teoría de la evolución por selección natural planteada por Darwin igual a 1859 no la teoría de la evolución de la marca no la teoría de la evolución de Erasmus Darwin el abuelo de Charles ya Erasmus Darwin el abuelo de Charles él explicaba que los seres hemos cambiado en el tiempo pero el mecanismo fue el que le falló igual que a la marca los que encontraban el mecanismo que después se demostró que es cierto que así funciona el cambio de los seres vivos y el origen de las especies sobre el origen de las especies por medio de la selección natural ya me acordé el título no me acordaba el título del libro de Darwin como se hace el origen de las especies de Darwin o la teoría de la evolución de Darwin no es sobre el origen de las especies por medio de la evolución natural de la evolución de la selección natural es el título del libro de Darwin publicado en 1850 entonces sería eso lo que sería la biología y la citología es el estudio de de la parte de la biología que plantea el primer el primer paradigma la teoría celular todos los seres están formados por células el estudio de las células es la citología entonces ese estaría acá dentro del etcétera estaría la citología estaría la biología evolutiva que no no sé que sepa yo no sé si un nombre específico de ciencia estudio de la biología eso es horrible ¿no? no es la biología en cambio si existe una un campo de la biología una disciplina que estudia que estudia la teoría depende de su su modificación es decir el crecimiento de la corrección de la teoría medeliana es la genética entonces otra sería la genética pero hay relaciones entre la citología con la zoología entre la genética con la zoología de hecho la fisiología y la anatomía creo que sí hay que ponerlas no sería la fisiología y la morfología también tendría que estar acá no así la etología la etología sí es solamente de la zoología hay que ser porque es el estudio del comportamiento de los animales no sé si alguien diga no es que yo estudio el comportamiento de los helechos ¿mane? la etología no sé no creo si alguien descubre algo entonces sí habrá que modificar volver a escribir los ritos de biología por ejemplo hoy estaba teniendo una clase de sistemática y estábamos hablando de la etología que era la virgen de la emoción y me dieron un ejemplo de plantas por ejemplo las orquídeas que hay orquídeas que tienden a imitar los insectos por ejemplo a las avispas e imitan tienden a imitar los colores de las avispas femeninas para que el abispo mancha llegue y se llegue a la etología y así puede fertilizar otras plantas yo creo que sí tiene que ver también porque o sea puede ser como el comportamiento de las plantas parasitas estamos en una época en la que necesitamos revisar bien cómo estudiamos la ciencia y los diferentes campos de la ciencia como la biología yo de las plantas nunca he escuchado la palabra etología para llamar al comportamiento a los plantas más que sí he escuchado que profesores se dedican a eso a un comportamiento de una planta creo que entonces necesitamos revisar el lenguaje desde la teoría de evolución el lenguaje parece que me voy a salir de la teoría de conjuntos pero no es así recordemos que este no es un curso de matemáticas es un curso de biomatemáticas y este curso inicial de biomatemáticas lo llevan otro tiene tres grandes temas o áreas de la matemática que debemos revisar para usarla como biólogos no como matemáticos la teoría de conjuntos las funciones y los límites de las funciones son tres campos de las matemáticas diferentes relacionados entre sí la teoría de conjuntos nos ayuda a definir el concepto de función por ejemplo o sea defino la función con base en la teoría de conjuntos necesito un marco conceptual previo que por cierto históricamente sucede después primero las funciones y luego entiendo que son así avanza el conocimiento humano a veces hacia adelante y a veces tenemos que regresarnos no es que avancemos hacia atrás tenemos que regresarnos y de pensar qué es lo que estamos diciendo qué es lo que estamos diciendo y cómo lo estamos interpretando lo que decimos Darwin les digo 1859 publica sobre el origen de las especies por medio de la selección natural el año anterior 1858 envió una carta ahora la llamamos un paper un artículo una carta que es leída por Alfred Ross Erwadas ante la Royal Society donde plantean la evolución por selección natural las especies el origen de las especies por medio de selección natural y por eso cambian a lo largo del tiempo Darwin en su texto tanto de la carta como del libro habla de adaptación usa la palabra adaptación las especies se adaptan pero lo hace porque parte de la teoría del cambio de los organismos en función del tiempo planteado por la mar y por su abuelo donde decía en un ejemplo de cómo se interpretaría la teoría evolutiva de la mar las especies aparecen a lo largo del tiempo porque los organismos cambian dependiendo del ambiente para poder tener éxito sobrevivir y reproducirse en el ambiente los organismos están alimentados por ejemplo si yo soy un antílogo de genio en África soy herbívoro un alimento de hierba ¿correcto? me agacho y tomo hierba como hierba y debo usar por lo que se usa de la hierba y así es como sobrevive me reproduzco y mis hijos son antílogos pero quizá en un momento de escasez de hierba lo que hay también son arbustos y árboles y yo ¿cómo finalmente plantas? y si no hay hierba ¿qué puedo poner? las hojas de los arbustos o los árboles pero de los árboles tendría que me alcanzo lo que lo que idea la marca es bueno si me estiro tal vez poder alcanzar alimentarme y sobrevivir y entonces al estirarme me modifico y mis hijos quién sabe cómo ni por qué van a parecerse a mí que tengo el cuello estirado y así es por ejemplo la aparición de las girafas a partir de los antiguos porque se adaptaron a los cambios ambientales estirando el cuello ¿alguno de ustedes puede hacer eso? tú eres ¿dormías colgado? ¿o topaste de dormir en el potro o medieval? ¿por qué eres ¿por qué tienes la talla que tienes? ¿cómo es ¿cómo son tus padres alguno de los dos o los dos son bajitos o son altos? ¿tus tíos tienes tíos hermanos de tu papá o primos de tu papá ¿y cómo son? ¿son bajitos? no, son bajitos son altos ¿no es que el individuo cambie? además ¿tienes hermanos? ¿no? ¿alguien que tenga hermanos? ¿todos son iguales? sí, todos son unos lacosos de los dos no, no refiero a su comportamiento a la etología de tus hermanos ¿son iguales? ¿son idénticos? ¿son como gemelos? aunque son hijos de los mismos padres hay diferencias en los hijos no son iguales ¿han visto los cachorros de las crías crías de perros de gatos? hay crías de una pareja de perros o una pareja de gatos ¿cómo son? si los si los perros que tienen las crías son iguales ¿cómo salen los hijos? casi siempre muy parecidos a los padres casi iguales pero si los padres son diferentes no sé una mamá dálmata con un papá pastor alemán hay casos hay casos ¿cómo son las crías? algunos salen manchados otros como dálmata otros salen peludos y oscuros como el pastor alemán y otros salen medio manchados medio peludos puede haber manchados peludos y de pelo corto oscuros es decir parece que las características de los padres se pasan a los hijos y los hijos son diferentes hay variedad de los hijos esto fue algo que observó Darwin pero no lo hizo ni en las Islas Galápagos ni en Sudamérica no lo hizo en su viaje a lo largo de los ¿cuántos? ¿cinco años? ¿tres? ¿cuatro? ¿cinco años? ¿cuánto tiempo? ¿en el libro? ¿no? ¿fue un cinco años? ¿en 1800? ¿132 a 1800? no creo que era ¿en 32 o en 33? algo así no recuerdo exactamente esa parte de la historia no la recuerdo no la memorizo ¿para qué está en el libro? mejor luego lo consulto por ahí tengo este el viaje del libro el diario de Darwin del viaje del libro el hecho es que él leo en sus memorias e incluso en el origen de las especies si leo escribe otro libro en el que habla de la variedad de los animales domésticos y eso ¿dónde lo estudió? en Escocia en la historia de botánicas él veía que los ganaderos e incluso los agricultores los agricultores cultivan plantas los ganaderos cultivan animales crían animales y las crías de los animales de los borregos de las vacas no son todas iguales hay variedad y el granjero lo que hace es seleccionar las que le convienen dependiendo de para qué los quiere para por ejemplo borregos si los quiere para hacer barbacoa o si los quiere para hacer lana y para trasplazar si yo tengo dos borregos uno está muy lanudo y el otro está más bien gordito y poco lanudo pues con el lanudo lo tranquilo y vendo la lana y con el gordito me hago una barbacoa antes los reproduzco ¿eh? ¿eh? ¿qué pasó? que queden gordos lanudos que queden gordos lanudos a lo mejor es cierto ¿no? doble negocio hay otro tipo con la que no viene pero se tiende a especializar los granjeros tienen que especializar a lo que crían en grupos diferentes a través de la selección de los que tienen propiedades o características distintas características distintas de esa manera van seleccionando artificialmente dependiendo de cómo nacen no los van cambiando este quiero que sea más largo no, este quiero que sea más gordo bueno, eso se puede un poco pero los hijos van a lanzar flaquitos y luego hay que guardarlos ¿bien? entonces hay características que son pasan de padres a hijos eso lo vio Darwin estuvo así de plantear la teoría genética pero no lo hizo no llegó se fue más se fue más por el cómo se distinguen y cómo cambian y cómo se originan las especies por otro lado había un monje que cultivaba plantas en el monasterio y se daba cuenta que había variedades y él se preguntó cómo es que se transmiten esas variedades de padres a hijos uno desarrolló la teoría de la evolución de las especies y otro desarrolló la teoría que explica cómo se transmiten las características de padres a hijos la teoría genética y la teoría evolutiva finalmente los seres hijos funcionan con las dos explicaciones ¿por qué llegan a esto? me pasa muy seguido la teoría deberían estar dentro de la etología la etología ah, estamos hablando del lenguaje la palabra adaptación la palabra adaptación los organismos ¿se adaptan a los cambios ambientales? nace un borrego ¿se acliman o no? ¿se acliman o mueren? no, aún así un borrego que es nace nace un borrego en la nudo porque los padres eran en la nudo ¿sí? hace calor imaginen que aumenta la temperatura el borrego va a dejar de tener lana gruesa y si tiene hijos si tiene crías las crías van a ¿cómo van a salir? lo más probable las nudos pero sí lo más probable es que también se muera si todos salen las nudos y la lana es un aislante térmico y además el ambiente es cálido lo más probable es que quizá por un aumento en la temperatura fisiológica del organismo provoque que muera por un golpe de calor o algo similar ¿qué sucederá con esos borregos si hay un cambio ambiental? ¿o los llevo a criar en en Oaxaca? es más en las playas de Oaxaca porque la sierra se fijo o en el desierto de Sonora ¿qué pasa con los borreros? se van a morir a menos que por ahí alguno de las crías nazca con menos lana ¿por qué? algo cambió adentro de él antes de nacer que ya nació así ¿sí? no se transquiere el sol no, no, no los cambios se dan adentro del organismo eso fue lo que imaginó mente hay algo adentro que se transmite de padres a hijos y que a veces son diferentes a veces cambian y por eso los hijos salen diferentes ese ente le llamó un gene o le llamamos gene pero ya está en el organismo los organismos no se adaptan los organismos nacen como nacen tú naciste grandote o ya pues ya con la carga genética para si te nutres bien será alto porque también hay otros factores que son psicológicos y nutricionales pero la carga genética está ahí el hijo de una familia por generaciones bajita por más que se alimente para crecer quizá crezca para los lados pero no para arriba ya nació así no puede ahora quiero ser alto no no se puede adaptar los organismos no se pueden adaptar al ambiente sin embargo seguimos hablando en biología 150 años después de Darwin hablamos de la adaptación de las especies no se adaptan adaptación al cambio climático no si hay por ahí una especie biológica que por mutaciones ha adquirido la propiedad la propiedad de poder hacer algunas adaptaciones al ambiente cuáles son los organismos los humanos hace frío ¿tenemos dama? no pero inventamos inicialmente no lo inventamos se lo quitamos a los demás animales trasquilamos a los borregos le quitamos la piel a los mamuts y entonces ya no tengo pelo pero ya tengo algo que me aísle técnicamente del ambiente si no me muero por hipotermia hasta ahí llegué entonces los humanos son pero no pasa esa es la única especie biológica que tiene la capacidad realmente de adaptarse a cambios ambientales pero aún así la capacidad de adaptación está limitada imaginen ahora el cambio no es que baja la temperatura aumenta la temperatura algunos están más peludos que yo mi hermano parece chimpancé está mucho más peludo pero no no está como un chimpancé o como un gorila de la montaña o sea como un pelo largo hace calor mucho calor y qué hacemos qué hacen cuando van ustedes a un lugar caluroso de playa que van con la chamarra que traen ahorita no qué hacen se la quitan y se quitan luego la playera y se quitan luego traigo eso a tapar le quito los zapatos me pongo sandalias sigo haciendo calor aumenta todavía más la temperatura qué hago me voy a simbolite es un campo nudista ahí me puedo quitar yo me voy a quitar las sandalias bueno más o menos sigue aumentando la temperatura qué puedo hacer me quito la piel o qué estoy hablando del desierto por ejemplo la gente que se quita en el desierto no hay agua si estoy en simbolite en Guajajas y me quito al agua es un destino de playa pero si estoy en un desierto lejos a 400 kilómetros de la playa más cercana o del agua más cercana me muero me muero sí con la pena no me puedo adaptar no me puedo adaptar los organismos no se adaptan y sin embargo en biología seguimos hablando seguimos usando el término de adaptación no Darwin lo usó como una especie de lenguaje llamemos de fósil y por eso está en su texto lo desconcertante es que 150 años después los biólogos evolucionistas siguen hablando de evolución y en esa evolución siguen hablando de adaptación no la adaptación no existe no se les diga existe la mutación existe la mutación que te permitió adaptarte no ya naciste así si se da el cambio en ese sentido ya lo hiciste te vas a reproducir y tus hijos van a llevar esa carga genética esa mutación y tus hijos estarán genéticamente adaptados a ese ambiente pero si el ambiente cambia y ese cambio que tuviste ya no es útil ya no te es útil para poder tener éxito en ese nuevo ambiente muchas gracias por haber participado no hay próxima vez ¿pero si el ambiente necesita decir que sería adaptación o no? es que no es común tendríamos que redefinir el concepto de adaptación es a lo que voy podemos usar la palabra como resonancia otro término que se usa en química aromaticidad aromático ¿qué significa aromático? aromático inicialmente en términos de ecología en lenguaje común que tiene olor aromático y si, eso decían los químicos en el siglo XVIII cuando encontraban algunas sustancias que eran aromáticas como el benceno y luego se estudiaron las propiedades químicas del benceno y compuestos parecidos y entendimos cómo se comporta cómo se comporta el benceno ah se comporta bien se comporta mal es alegre no, no, no estamos hablando de ese significado del verbo comportar del término comportamiento estamos hablando de cómo reacciona químicamente con otras sustancias y eso lleva a que el concepto químico de aromaticidad hoy en día no tenga nada que ver con el olor de la sustancia hay compuestos aromáticos que de hecho no huelen hay otros que sí huelen y es muy característico ese olor como la naftalina el naftaleno es un compuesto aromático en los dos términos coloquial huele a naftalina huele a mucha naftalina también huele a malas y además lleva a cabo reacciones aromáticas reacciones de sustitución aromática de comer cosas sal de hidrógeno un significado es en tínica de la palabra romántico otro significado es en lenguaje coloquial lo mismo la palabra o el verbo adaptar lo que llamamos adaptación podría definirse como una adaptación que te permite ser exitosa en tu ambiente sí pero la adaptación se dio antes de que existieras la adaptación se vive en la descendencia pero la adaptación como especie como especie el organismo se adapta y además tampoco el vocablo adaptar en español habla de una acción voluntaria es algo que yo decido para funcionar mejor en otra situación distinta me adapto a un entorno diferente yo pienso y luego me adapto hay un hay un hay un componente de conciencia los organismos incluso las plantas incluso las bacterias que definitivamente no tienen conciencia no presentan conciencia tampoco por lo mismo presentan voluntad también se adaptan pero con base en las mutaciones que se dieron previamente a su reproducción en su genoma si hubo un cambio en el genoma que le permite reproducirse a la progenia sobrevivir en el nuevo ambiente esa progenia está adaptada al cambio que se dio porque tuvo un cambio previo qué tanto se adaptó el índice de adaptación depende de la tasa de supervivencia en ese nuevo ambiente cuántos organismos de la progenia sobrevivieron muchos está ampliamente altamente adaptada pocos está pobremente adaptada podemos hablar incluso de en cuanto a cantidades podemos hasta determinar establecer una definición matemática una tasa vamos a hablar de un número una proporción un número proporcional un número racional de cuántos sobrevivieron y cuántos no una alta tasa de adaptabilidad una baja tasa de adaptabilidad pero no es porque las bacterias se han decidido ay está cambiando nos están cayendo los antibióticos hay que cambiar hay que adaptarnos al antibiótico no algunas bacterias de las 10.000 que había 5 tenían una enzima que funcionaba un poco diferente que se come el antibiótico transforma químicamente el antibiótico de las 10.000 que había 93 de 1995 se mueren 5 bacterias sobreviven porque son capaces de metabolizar el antibiótico y se empiezan a reproducir y ahora lo que tenemos es una bacteria resistente a ese antibiótico adaptada entre comillas a ese antibiótico hace un trimestre la energía molecular y nos estaban hablando de las bacterias tenían este mecanismo que por ejemplo cuando estaban en una en una pente no propenso para ellas lo estaban oyendo las bacterias que seguían vivas podían utilizar el material genético de las bacterias muertas para poder así crear una mutación que les permitiera sobrevivir pero te fijas como lo están diciendo pero no puede ser un acceso con el task por intentar adaptarse a nadie y seguir sobreviviendo ay híjole no a ver acá yo creo que más que nada o sea más que adaptaciones lo estamos utilizando para procesos fisiológicos que les permitan sobrevivir que no es lo mismo sí pero no es que AMIA se murió no es como los casos de antropofagia que ha habido en la historia humana en las que se murió mi compadre y no ha venido a rescatarme con la pena me coma mi compadre necesito sobrevivir en lo que llegan a rescatarme el caso de los deportistas argentinos que se estrellaron en los Andes y que sobrevivieron finalmente nunca fueron a rescatar se mandaron cuadrillas de rescate no los encontraron se suspendió la búsqueda se dieron cuenta que como pasaba el tiempo y no los no los rescataban dos de ellos dejaron vamos a buscar ayuda como pudieron se adaptaron tomando ropa de los muertos porque estaban allá arriba y estaba haciendo mucho frío y se adaptaron ropa para hacer ropa abrigadora y así bajaron las montañas hasta que llegaron a un rancho dijeron ayúdenos ayúdenos ustedes quiénes son y aparecieron cabernícolas cuando llegaron ahí si se asustó el que los encontró se asustó qué pasó nosotros tenemos que nos estrellamos allá están allá los llevaron a la ciudad más cercana y ya se inició el rescate finalmente finalmente la adaptación fue porque tenían la conciencia y la voluntad que tienen los humanos de poder hacer algo para las bacterias pueden hacer o no será que estamos antropomorfizando a otros seres mismos si le estamos adjudicando características humanas un poco como se hace en el lenguaje estético cinematográfico cuando hacen caricaturas de zanahorias con ojos tendemos mucho antropomorfizar a la naturaleza en su conjunto hablamos de la madre naturaleza en el matrimonio estamos en el borde del pensamiento racional y pensamiento mágico más bien deberíamos meter mano ¿qué está pasando? pongo un ambiente experimental ¿qué sucede? quizá lo que debemos hacer es pasar del mundo de la investigación biológica donde está también el aspecto de la la psicología sí la psicología sí de la psique como la actividad intelectual neurobiológica lo que lleva a la conducta humana ahí sí la psicología sería una ciencia no la que planteó originalmente Sigmund Freud que si bien fueron los primeros los fundamentos para empezar a tratar de interpretar el comportamiento humano no como ortología sino como el comportamiento humano basado en el pensamiento humano actualmente muchos psicólogos médicos psiquiatras están tienen evidencias de que las interpretaciones explicaciones que daba Freud pues no son muy reales y seguir basándonos en explicar el comportamiento humano con base en la teoría freudiana pues realmente nos puede llevar a conclusiones erróneas a falacias y entonces las explicaciones de tipo científico planteadas originalmente por Freud ya no serían explicaciones científicas sino a lo que afirman falacias es decir son realmente falacias podríamos afirmar que la teoría freudiana es una teoría pseudocientífica se parece a la ciencia porque tiene un lenguaje como el de la ciencia pero las afirmaciones que hace son falsas entonces es una pseudociencia no una ciencia en cambio en la psicología experimental la psicología se ve a partir de los trabajos de Pablo Skinner etc que está basada en el estudio etológico incluso de otros organismos nos permite interpretar mejor el comportamiento humano regulado por la actividad neurobiológica y entonces tenemos nuevas teorías psicológicas más cerca de las explicaciones reales con base en el lenguaje científico entonces si son ciencias pero si nos vamos al siglo XIX y lo usamos estamos haciendo una pseudociencia pero tendemos a antropomorfizar así como tendemos a explicar con base en el amor los traumas de Freud el comportamiento de todos los humanos tendemos a asignar propiedades humanas a los seres mismos incluso a las reacciones químicas el comportamiento de las moléculas las moléculas tienen comportamiento no más bien es cómo funcionan cómo operan cuando pongo yo en contacto dos sustancias químicas hablamos de que hay afinidad como si se amaran la hidrofina hay reacciones electrofílicas filia viene de amor o sea hay amor entre electrones no hay atracción electrostática no hay atracción magnética perdón entre electrofícuencia y electrostática porque las cargas son iguales hay una repulsión eléctrica entre electrones pero cuando los espines son diferentes hay campos magnéticos opuestos y hay una fuerza magnética que une a dos electrones diferentes y eso lleva a la formación de una nueva sustancia estaríamos hablando de ahí de una atracción de electrones un núcleo atónico que tiene carga positiva atrae a un electrón por amor se dice que es una reacción electrofílica busca electrones hay compuestos electrofílicos buscan electrones por amor no por carga electrostática ahí sí carga positiva del núcleo carga negativa del electrón se da la reacción química entonces creo que debemos tener mucho cuidado cuando usamos el lenguaje común en el contexto del lenguaje científico es que a eso iba yo o sea a veces podemos podemos equivocarnos al hacer un conjunto sin clasificar las características si yo uso hago uso hago mal uso de mi lenguaje común ya hemos dicho hago uso este erróneo hago uso porque si usas la palabra si usas el adjetivo malo estás haciendo un juicio de valor pero está en esta forma de hablar común y corriente incluso ahorita fue precisamente erróneo la forma en que me expresé en el lenguaje un error un error en el contexto del lenguaje científico en el contexto semiótico del lenguaje que debemos usar para hablar de manera acotada en la interpretación de los mensajes en la ciencia debemos entonces ser muy claros cuando hablamos de evolución la adaptación se refiere a la proporción de supervivientes en una población cuando se reproducen ¿cuántos de la progenia se reproducen? ¿sobre ello? ¿una tasa alta? entonces una alta tasa de adaptabilidad de la especie a un cambio específico no sobre ello muy pocos entonces una tasa baja de adaptación pero no es el sentido coloquial del verbo adaptar es como la aromaticidad la aromaticidad no se refiere a que si huele feo o huele bonito la sustancia química se refiere a si es capaz de decir si es más capaz si puede si tiene ganas si se ponen las pilas no no depende del tipo de reacciones químicas que hacen si se llevan en química si un compuesto es aromático si se llevan a cabo reacciones de sustitución eletrofílica aromática punto si no lleva a cabo reacciones de sustitución eletrofílica aromática aunque huele feo el compuesto no es aromático huele feo pero no es aromático entonces es aromático pero no es aromático es aromático porque huele feo pero no es aromático químicamente porque no lleva a cabo reacciones de sustitución eletrofílica aromática pero entonces puede haber errores en el momento en que uno esté haciendo los conjuntos pero es error porque no usa uno la definición adecuada la definición en el lenguaje los símbolos deben tener definiciones ad hoc símbolos ad hoc, adecuados al contexto de la disciplina de la que se está trabajando ¿cuál es el tipo de explicación que quiero dar? es física, es química, biológica, psicológica neurobiológica, sociológica dependiendo de eso es la interpretación que tiene que dar al símbolo mucho cuidado cuando usamos los los adjetivos calificativos de la conducta humana para fenómenos no humanos sobre todo para fenómenos no sociológicos no sociales ni de comportamiento humano podemos estudiar de hecho el comportamiento humano desde un punto de vista etológico o desde un punto de vista psicológico y las conclusiones pueden ser diferentes a lo mejor pueden ser pueden tener relación entre ellas y lo podemos hacer también al revés de hecho hace poco tomé yo un curso de entrenamiento basado en etología para poder para que mi perro ya no se comiera mis calcetines y mucho de esto de la etología que se usa para que se utiliza para el símbolo de entrenamiento se basa en trabajo de psicología experimental por ejemplo se basa mucho en conductismo pauloriano simple simplemente tú quieres que no se coman los calcetines no premies esa conducta la diferencia y es más en ese sentido hay dos tipos de entrenamiento de cualquier animal al menos el mamífero el basado en recompensas y el basado en castigos el basado en castigos es el más comúnmente usado más históricamente usado para el entrenamiento de animales le doy de latigazo le pongo un collar de castigo le inflijo dolor al organismo al animal para que no llegue a cabo sus conductas pero eso eso también lo hacemos con los humanos lo hacemos en el sistema educativo no hiciste la tarea está resolvado no viniste a clase tienes un tacho te estás sentando el cerro este punto menos ¿eh? y eso se usa desde no sé cuánto entonces es un condicionamiento pero basado en el castigo no en la recompensa el curso de entrenamiento que lleve para mi perro basado en metodología también hace uso del condicionamiento pero basado en la recompensa lo que nos decía el entrenador cuando haga algo que no quieras que haga alguna conducta no deseada fíjense desde la definición ya no era una mala conducta perro malo te comiste mis calcetines no el perro no es malo el perro hace lo que hacen los perros los perros muerden y muerden lo que se le ponga en frente porque son lobos mutantes entonces para sobrevivir te hacen los lobos buscan que morder en el aprendizaje a ser un depredador se muerden hay una hay una ¿cómo se llama? ¿con unas en varios? una camada una camada de lobos cachorritos y una vez que empiezan a moverse y empiezan a jugar ¿juegan? sí ¿juegan? o estamos antropomorfizando una conducta animal estamos antropomorfizando una conducta animal ok llamémonos de juego a esa conducta en la cual unos cachorros imitan la conducta de los adultos pero no con el fin de la conducta del adulto ¿con qué fin del adulto va se avienta sobre otro y lo muerde? para matar es una es agresión es no, tampoco es agresión es para matar está buscando comida ajá pero no es agresión no es agresivo no es una conducta alimenticia una conducta en busca de alimento ¿se fijan cómo incluso la biología y la misma metodología la tenemos plagada de conceptos antropomorfizantes no es agresivo no es agresivo no desde el punto de vista de la conducta humana de la agresión ok redefinamos agresión en depredadores está buscando comida es que bueno yo en este profesor bueno usted es un profesor que la agresión no es un acto violento es solamente para marcar una jerarquización bueno es que también podríamos decir ¿no es violento? ¿no has visto cómo los guiones se comen viva la cebra todavía sigue respirando se la están comiendo viva no es apto para menores de edad mamá ya usted como está hablando de los lobos en un ambiente social por ejemplo los machos alfa utilizan la reacción que es como intimidación para decir a los demás yo soy aquí el que mata conmigo pero tampoco lo hace con el te lo hago porque soy el nada más porque soy mayor la violencia es que es muy violento hablamos de las personas muchas veces las personas violentas infligen o ejercen violencia contra otras sin motivo aparente sin causa aparente simplemente por el de hecho si hay una causa ahora sabemos a través del estudio neurosocio biológico de los humanos como se dan cuenta no podemos pelar nada más en las disciplinas tenemos que el conocimiento es uno tenemos que contar el caso del estudio la información que ha arrojado el estudio de los llamados asesinos seriales muchos de ellos finalmente hicieron lo que hicieron nada más por el placer de hacerlo porque lo hacías por quitar la billetera no no lo vi y me dieron ganas de matarlo me sentí bien desde un punto de vista humano moral suena muy feo desde un punto de vista ecológico neurobiológico es una conducta en ese sentido no es ni buena ni mala bueno y malo estaríamos acudiendo entonces a otro campo de conocimiento que sería la ética vayamos a conductas humanas como los conflictos militares las guerras los conflictos bélicos ¿quién es el juan y quién es el mal? lo que hicieron los alemanes durante la segunda guerra mundial fue luchar por la madre patria alemana igual los británicos y los franceses se vendieron de su madre patria francesa o británica o los soviéticos Rusia no existía entonces ahí depende del contexto moral una vez un profesor nos dio un texto que se llamaba la naturaleza moral y hablaba precisamente de eso de que históricamente le hemos intentado asignar una moral a la naturaleza y creo que lo correcto sería como redefinir las palabras que estamos utilizando por ejemplo agresividad en un contexto antropológico si tiene un sentido de intención pero sería como especificar que agresividad algún comportamiento animal tal cosa hablamos en química de razones violentas cuando en realidad son exotérmicas altamente exotérmicas y expansivas una razón química violenta es aquella que apunta a los reactivos y explota cuando se hace ¡pum! ¿es bueno o malo? no bueno es malo para la persona que está cerca si está muy cerca y es protegida pero los reactivos no son ni buenos ni malos la reacción es violenta no formal la reacción es violenta desde un punto de vista físico químico por las propiedades técnicas y de cambio en el volumen de las mismas en función del tiempo ¿se dan cuenta? un igual completamente distinto por eso es que es muy importante definir las características de manera adecuada al tipo de contexto cultural llamémoslo disciplinario del cual estamos hablando ¿qué curioso? este es un curso de matemáticas pero sí 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 finalmente para eso necesitamos la matemática y lo mencionaste esto en un ejemplo excelente de cómo interpretar biológicamente el término adaptación lo podemos definir matemáticamente a través de un número racional que es la proporción de supervivencia de una progencia al haber un cambio ambiental bajo el cual operó el proceso reproductivo una especie altamente adaptativa es que a pesar de los cambios en el entorno tiene una alta tasa de supervivencia en la progencia una especie adaptable hay especies que son poco adaptables y desde el punto de vista de la teoría genética ¿de qué depende la adaptabilidad? ¿perdón? de la carga genética pero además de la factibilidad de presentar mutaciones que sean productivas lo que tenemos que sean productivas en función del tiempo ¿qué puede suceder? como hecho lo que puede ser un hecho la raíz factos hechos la factibilidad la sucedibilidad la posibilidad de que suceda que sea la factibilidad porque otra cosa que hemos observado desde el punto de vista del estudio de los cambios en las moléculas desde que se estudiaron las proteínas y luego los genes es que no todas las mutaciones en cual no es la misma probabilidad de que no todos los tripletes no todas las bases no todas las bases hipólicas genética mutan o cambian químicamente con la misma facilidad en función de las causas de las mutaciones hay dos tipos de causas que pueden provocar cambios químicos en las bases públicas y primeras efectos físicos radiación electromagnética si iluminamos con luz o tableta bases públicas y primeras podemos romper enlaces químicos y se reforman o se vuelven a formar de otra manera es un cambio químico que puede dar una reacción química que da lugar a un cambio en la base pública y dependiendo de ese cambio va a ser que se va a dar la duplicación y el resultado del nuevo genoma cuáles bases públicas y o pirimídicas cambiar puede ser por cambios por efectos físicos o puede ser por efectos químicos hay moléculas que reaccionan más fácilmente que otras con las bases públicas y primilídicas de entrada si son bases que pueden provocar más fácilmente un cambio en una base de esas un ácido o una base un ácido pues un ácido cuáles son más qué sustancias químicas son más mutágenas los ácidos como se hacían los primeros experimentos genéticos a nivel molecular en biología molecular le agregábamos porque yo llegué a ser algunos le echábamos pipetazos de ácido nítrico a las bacterias así tomas el ácido nítrico tomas pipeta hacías el cultivo y veías la tasa de supervivencia porque el ácido nítrico reacciona con las bases públicas y primilídicas y va a provocar cambios de genoma ¿y cómo pasaba esos datos a eso? ah bueno ¿a qué tiempo no sabe que tiene conjuntos pero podríamos hacerlo podríamos hacerlo podríamos hacer tendríamos que determinar la tasa de supervivencia había que hacer ponteo de colonias para ver en cuál cepa bacteriana se tenía el mayor número de colonias se reprodujeron más bacterias entonces esa cepa bacteriana era altamente adaptable al pipetazo de ácido nítrico ¿correcto? entonces finalmente la bacteria no decidió ¡ay! me va a caer el ácido nítrico entonces tengo que cambiar no son pokémones la biología no funciona como los pokémones la evolución de los pokémones es la marquiana ¿sí? Raichu evoluciona no, no, no eso no es los que creaban los pokémones pensaban más en la marquina no, aquí es existe ya está la mutación nosotros lo que hacíamos era provocar las mutaciones y luego le echábamos el antibiótico provocas agregas un factor que genere mutaciones y luego le agregas el factor ambiental al que esperas que se hayan producido las mutaciones productivas podría ser a nuevos nutrientes a antibióticos a a otras bacterias con las que no serían compatibles previamente etc entonces también a veces lo que hacíamos era que las iluminábamos con su tableta entonces que es un cambio físico un efecto físico debemos tener mucho cuidado entonces en el lenguaje y en los símbolos la definición de los y rápidamente ya me quedé por acá pero para eso para eso es este curso de biomatemáticas no es para volverse experto en teoría de conjuntos es para volverse experto en el uso de la teoría de conjuntos para poder organizar el conocimiento biológico entonces tenemos poniendo la parte en eso ok entonces hablando de teoría de conjuntos ¿cuál es? el lenguaje el lenguaje depende de los símbolos y cuáles son los símbolos más comúnmente usados y que vamos a usar entonces estamos usando las letras mayúsculas entonces ya decíamos las letras mayúsculas son para nombrar los conjuntos y los entes los representamos con letras mayúsculas el conjunto lo representamos siempre con las letras mayúsculas o con el par de port de llaves ya abierto cerrado lo distinguimos del uso de llaves para hacer tablas sinópticas por ejemplo para hacer sinopsis ¿bien? acá decíamos el conjunto B ¿cuál dijimos que era el conjunto B? el conjunto de la zoología sería el de la la etoología sí sería sí sería un elemento dentro del conjunto de la zoología la morfología no porque haya morfología de tal entonces la morfología sería una un ente de la biología entonces este no la ¿cuál otro? para terminar este ejemplo la etoología ¿la etoología? la la mastosología la ictiología la mastosología la ictiología la etoología etcétera entonces aquí tendríamos vamos a ver si sería otra vez estos que los definimos como conjuntos tendríamos que decir F, G, H, I entonces aquí tendríamos como elementos de este conjunto A, F, A, G A, H, A, I etc. esto es etc. esto es puntos suspensivos y lo demás como se dan cuenta son dos símbolos diferentes para lo mismo pero están en contextos distintos contextos de cuadros sinópticos contextos de periodismo juntos bien ahora necesitamos otros símbolos para representar relaciones hay varios hay varios tipos de relaciones y por lo tanto habría varios símbolos uno para cada tipo de relación ¿qué tipos de relaciones? pongamos por ejemplo ya habíamos dicho la pertenencia la pertenencia es esta ¿cómo lo podríamos plantear un ejemplo con base en esto? la botánica pertenece a la biología está en conjunto de la biología la botánica pertenece a la zoología la biología la y podríamos decir por ejemplo que la entomología la etomología pertenece a la zoología otro símbolo por ejemplo de negación es este el símbolo de conjunción este el de disyunción o sea lo opuesto a la conjunción pues el opuesto se queman el coco luego los matemáticos ok de implicación el de la fecha la explicación es entonces sí entonces la equivalencia ya ya los habíamos visto una síntesis que nos ha ayudado a tratar de practicar toda esta actualización a nuestro tema central de estudio que es la biología lo que se llama cuantificador universal es este que decíamos es una A convertida el cuantificador existencial 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 una E tira no se yo olvide ya nada más y el este hay otros símbolos relaciones el opuesto a la pertenencia que sería este no pertenencia es ¿cuál? cuantificador 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 eh ¿cuál? ¿cuál? conjunción disunción disunción Implicación, equivalencia, cuantificador, universal, o para cada elemento hay una característica, o sea, para todos los elementos hay una característica, y el cuantificador exigencial, recuerden que significa para algunos, esto es un cuantificador universal porque es para todos, y este es para algunos, por eso debemos distinguirlo, este es para cada x hay un valor de y, por ejemplo, o sea, todas las x tienen un equivalente en y, como ejemplos matemáticos. Existencial, solamente para algunos, para algunos valores de x hay un valor correspondiente de y, pero no para todos, la diferencia entre este y este. Y es un cuantificador porque nos habla de el número de elementos. Para todos los números en x, por ejemplo, en una relación entre variables, para todos los valores de x hay un valor en y, por ejemplo, en la ecuación de la recta. Para algunos valores de x hay algunos valores en y. Por ejemplo, en la relación temperatura-volumen. Yo puedo tener agua líquida y puedo empezar a aumentar la temperatura. ¿El volumen va a cambiar? Sí, muy poquito. Hasta que de repente, cuando paso a 100 grados Celsius, ¿qué pasa con el agua líquida? Ya no es agua líquida, cambia. Entonces, no para todos los valores de temperatura hay un volumen de agua líquida. Deja de ser agua líquida, ya no existe. Solamente existe como agua líquida en un intervalo de valores a presión constante. Entonces, como se dan cuenta, me permite esto entender a la naturaleza, darle una explicación, cuantificarla. ¿Cuántos valores? Déjenme por aquí la... ¿A la zoología? No, no, no va a zoología. Vamos a dar el ejemplo de la zoología. ¿Listo? ¿Cuáles otros símbolos? Ya decíamos, allá arriba... Pues, son símbolos de relaciones. Símbolos de relaciones, el opuesto al de pertenencia, es el de exclusiones. La exclusión es no pertenecer, estar afuera de él. ¿Cuál sería? No pertenece. Ya está afuera de él. Está excluido de ese concepto. Pongamos acá los ejemplos. Ejemplo de pertenencia, decíamos, la zoología, ya la borremos acá, la zoología B está en A. Negación. ¿Cuál? No, sería la... O exclusión, exclusión, no, pero vamos a exclusión. La zoología no está en la botánica. Teníamos, oye, los corales, no me confíen en la existencia. Hay por una... La simbiosis, ¿qué es? Pero esos directos también tienen una negación, ¿no? Sí. Tendríamos que ver algunos ejemplos específicos. Pero luego lo vemos. Otras relaciones. La relación del subconjunto. Subconjunto es... Subconjunto es... Ahí está. ¿Bien? El subconjunto propio... Es así. La unión. La intersección. Decíamos que el conjunto no tiene nada. Conjunto vacío es... Así. Por esto tendríamos que ponerlo aquí. Conjunto vacío. Este. Este. Vamos a ponerlo aquí. Porque esto ya no es una relación entre conjuntos. Conjunto vacío. Estas son relaciones... Entre conjuntos y o elementos de conjuntos. Ok. Y a través de esos... Podemos hacer definiciones. O definición de relaciones entre conjuntos. Por ejemplo... Veamos... Vamos a ponerlo aquí. Voy a usar un poco... Para poder hacer esto. Mejor uso de los plomales. Recuerden que... Recuerden que... Esto nos representa el universo. Ah. Es otro símbolo. Otro símbolo. Pero no sería el conjunto. Sería... Ya no relaciones. Sino... Otros... Componentes. Este sería el universo. Este sería el universo. Lo represento. Como el marco. En el caso de... Este sería en el caso de los diagramas... De John Benn. Lo aclaro y lo específico. Porque dependiendo del sistema de diagramas que usemos. O del sistema de representación. Puede tener otra representación. Específicamente en el modelo de diagramas de Benn. Este rectángulo representa al universo. O al conjunto universal. El conjunto de todo. ¿Eso qué es? Le falta explicación. Le falta alguna simbología. Para poder interpretarlo. Ahí solamente puedo decir que es un universo en el que hay dos conjuntos. Y hay alguna relación entre esos dos conjuntos. Es más. Vamos a comenzar con el ejemplo previo. El ejemplo previo sería... A los favoritos. Gracias. Decimos los quisis. Pero bueno. Se parece que nos han cambiado los pesadones. ¿Eso qué representa? Es un universo. Y dos conjuntos. Sin relación. Bien. Bien. En cambio. Si lo que tengo es... Esto. Tengo el universo. Y dos conjuntos. Relacionados. Tienen algún tipo de relación. ¿Cuáles no siguen? Porque me falta información. ¿Te he visto algún símbolo para representar esa relación? ¿Cómo lo represento? Si me refiero a la relación de estos dos conjuntos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál será la botánica? ¿Cuál sería la botánica? botánicas como cuáles ambos de la botánica no hay aquí alguien que le guste la botánica alguien que sirva la botánica ¿eh? ¿cuál? la taxonomía ah, la taxonomía, sí, todo bien ahí está, la taxonomía pero también lo hay en la zoología es más, vamos a cambiar las zoologías para que sea algo más coherente y la recorremos para no tener que vernos en la necesidad de poner toda una definición de nombres y conceptos usemos con zeta y botánica con p pongamos aquí botánica y aquí zoología el conjunto de la botánica y el conjunto de la zoología ¿correcto? comparten la taxonomía ¿qué otro campo de la biología comparten la botánica y la zoología? ¿cuál? la anatomía ¿cuál otro? ah, pongamos la fisiología la ecología fíjate que yo creo que la botánica y la ecología y la zoología están denme la libertad de ponerme las mayúsculas forman parte del conjunto de la zoología de la ecología y es más yo aquí pondría otra más no no es la genética la geología la geología la climatología todo eso forma parte de la ecología la ecología es de las disciplinas más complejas que hay ¿correcto? la ecología entonces no está dentro de la botánica no está dentro de la ecología está al revés ¿no? diríamos tendríamos que decir que la eh ¿el universo sería el ecólogo? ¿el universo sería el ecólogo? ¿el universo sería el ecólogo? a la ecología tal vez ¿sí? tal vez tal vez podríamos decir que la botánica está en la ecología la zoología está en la ecología la 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 geología la geología y la y la ecología serían dos campos de conocimiento que están relacionados aquí pero no dependen uno del otro aunque la ecología se descubre después realmente debíamos si eh históricamente el desarrollo llega primero el desarrollo de conocimiento llega primero al conocimiento botánico zoológico y luego de la ecología pero como sistema la vida para que los seres vivos pudieran existir las plantas y los animales se requería un entorno apropiado y el entorno es la ecología este depende de este este depende de este pero este no depende de este esto que se está diciendo está en ¿cómo veríamos esto rápidamente en un lenguaje de funciones como vamos a ver más adelante la vida botánica está en función del entorno ecológico la botánica está en función de la ecología la vida de los animales está en función del entorno biológico este es el lenguaje de funciones este es el lenguaje de teoría de concursos entonces ¿de acuerdo de cómo podemos describir los dos fenómenos con lenguaje matemático utilizando dos contextos matemáticos o de lenguaje matemático diferente que si la matemática si nos sirve si la no saben si nos sirve nos ayuda a aclarar la información decía Galileo que el lenguaje que la matemática es el lenguaje con el idioma con el que Dios escribió el universo recordemos que Galileo era un devoto católico y aún así lo castigaron que gatos bien la botánica la zoología la etología pongamos de etología usamos ahorita la e para ecología sino para ecología sacamos a la ecología ahorita de acá porque nos está complicando la existencia hablemos de ecología la nombra la nombra la nombra la nombra la nombra bueno que se ve el ejemplo saben que tengo que usar otro este conjunto para los subconjuntos los subconjuntos los son los nombres de los conjuntos de estos subconjuntos entonces aquí está la t aquí está la e aquí está la decíamos la macología la anatomía la fisiología pues no la macología estaría dentro de la anatomía o la anatomía está dentro de la macología ¿Cuándo son dos nombres para lo mismo? Entonces, no es la anatomía. ¿San dos niveles? Ah, no. Estás estirando. El lenguaje tiene que ser claro. Si el lenguaje es que ya estamos cansados, yo voy a pasar a ver. La fisiología. ¿Qué comparten? Dentro de la botánica. ¿No hay ustedes que se refieren a la botánica? ¿No? ¿Qué le puedo decir a mis amigas botánicas? La mayoría de los biólogos que conozco que se dedican a la botánica es uno que es? No sé por qué. No sé por qué. ¿Qué decíamos? La entomología. La entomología, digamos, la... La entomología es un problema. Ojalá, ¿de qué n habla de la entomología? E subíndice n. M subíndice a la fisiología. ¿A mí sí no me lo de las ramas de la botánica? ¿Pueden ver en YouTube? No, no, no. Ya, si lo veo en los botánicos, ni modo, andamos en la calle botánica. Sí, pero ¿cómo se llaman las ramas de estudio? Es como el... ¿Eh? Es como el... ¿Cómo lo llamamos al estudio de la evolución? Biología evolutiva. Pero creo que sí tienen, este... Los estudios en las algas, ¿cómo se llaman? No. Ah, psicólogos, la psicología. La psicología... Es que subíndice a ir de psicología, no de fisiología. Sería una rama, sería un componente de la botánica. La psicología, es lo de las... La... ¿Cuál otra? No, es que las manudos. La patología estaría aquí. Todos los organismos se enferman. Las plantas y los animales se enferman. La patología estaría aquí. Bueno. Finalmente, este... Este conjunto... O este conjunto de la botánica. Y este conjunto de la zoología. Si los juntamos, hacemos una buena parte de la biología. Llamemos que el estudio de los seres vivos estaría formado por la botánica. La zoología, la zoología, están en la biología. La biología, pero con B en minúscula, porque estamos hablando de seres vivos. Para no usar la verdad. ¿Sí? Entonces, la... Otra forma de describirlo es que el estudio de los seres vivos sería la unión... No, 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 no. Es igual a la unión... Ay, no. D, D, unión, Z. Ahí están. Ya. Este es la biología de los seres vivos, este... Sin considerar a la moneda y a los protistas, etc. ¿Cómo podríamos llamar a estos? Estarían dentro de qué dominio. Ok. Eucarie. ¿Sí? En eucarie... Ah, sí, bueno, pongámoslo así. O mejor con acá, de núcleo. De calión. Ahí está. Los eucariotes serían... Nos faltarían aquí los hongos. Podríamos poner adicionalmente el conjunto de los hongos, que sería, no sé, acá. Algo así. Esta sería la... Es la... Sí, pero ¿cómo se estudia? ¿Cómo se llama? La micología. La micología. Este es el conjunto M. ¿Sí? Sería B, unión, Z, unión, M. La micología. Esto sería el conjunto del estudio de los eucariontes. O el conjunto de los eucariontes está formado por la unión de las plantas, de los animales y de los hongos. Hongos. ¿Bien? Y lo representamos. Para representarlo bien, tenemos que, además de poner los círculos correspondientes, rellenarlos del mismo color. ¿Bien? Si no lo rellenamos, lo indico esta unión. Es más, lo voy a poner así. La unión está representada por las líneas negras, o el relleno negro, de los seres vivos, el relleno negro de estos. Ahora, el estudio interno de los seres vivos, el estudio interno de los seres vivos, de todas las propiedades internas, incluso desde sus formas, de la morfología, de la fisiología, ¿sí? De la bioquímica, ¿dónde se encuentra? Aquí adentro. Podríamos poner, entonces, voy a quitar, para simplificar el modelo, voy a quitar, quedémonos con esto. ¿Bien? Tengo a la botánica y a la sobratía. Digamos, el estudio del metabolismo. Vamos a poner aquí, M como metabolismo. M es metabolismo. ¿Dónde está el estudio del metabolismo? Aquí adentro. Entonces, el metabolismo sería igual a la intersección de la botánica y la zoológica. Esto sería la intersección de ambos, los puntos, lo que tienen en común. No lo que los diferencia, ni lo que los sume. ¿Bien? Y con este ejemplo, vamos a dejar, el día de hoy, porque hicimos una sesión, también, de filosofía matemática conjuntiva, como la teoría de conjuntos, que es solamente la simbología. Mañana, a partir de ahí, continuamos con las siguientes formas de representación de conjuntos por hoy. Estoy muy benzo, y ya te lindáis.